Welcome to Chile, la tierra, la sopa y pilla, todo es perfecto aquí, hay lugares donde ir, hay música, cultura, la comida es genial, hay una de las siete maravillas aquí. Welcome to Chile, cuida con ser mujer, donde una de cada tres sufre violencia sexual, aquí la gente vota sin información a ciegas y tres presidentes dejaron un gran caos.